Dice que estoy bien loco, porque me gusta pistearles de todo En el desmadre ya no hay quien me pare, saquen la hieldera que quiero pistear Escuchando corridos de esos que me gustan más, saquense ya los bajos que me quiero destrapar Sáquense las morritas, güeritas me gustan más, no se olvide que todo lo que tuve va a bajar Empezó la tracatera, me gusta como es que el pierro truena, no te preocupes nena que aquí nadie nos va a atorar Y si ese es el caso, saben que yo no me rago, puesto pa' tirar putazo, nunca me he quedado atrás Pa' lo que saben, no necesito explicar, que soy la mera verga y nadie lo puede negar Ojos bien colorados, cuando me miran se quedan pensando Si es que el avión apenas va volando, no se preocupe ya va a aterrizar Pa' que me reciba con un toque de la guax, pa' ser tía cinta de la morrita de atrás Tengo chingos de vicios pero el que me gusta más, es el de hacer billete pa' poderlo destrapar Viejo, usted no se preocupe que desde el cielo me ande a cuidar Los restos de mi madre yo sé que nunca van a fallar Ya que tengo presente, que si bailo con la muerte, un día de estos no regrese Ya no habrá marcha pa' atrás Pa' lo que saben, no necesito explicar, que soy la mera verga y nadie lo puede negar Ya saben que esa mera verga y nadie lo puede negar Por fin este no regrese Ya saben que esa mera verga, puro de privación Gracias por ver el video